Y por supuesto una exhibición de autos para todos los fans. A las 7 pm corría el rumor que vendrían los protagonistas de la peli, pero no era seguro. Mientras tanto eran juegos y premios. Hasta Vin Diesel se apareció con una sonrisota muy agradecido con su familia. ¡Aquí está la patina! Y nosotros a mí nos vamos. Estamos muertos, no podemos más. Estamos esperando ahorita mismo el van para poder arrancar. Al lado, chicos, hay un van de Karaoke. ¡Oh my God!